Aquí empieza la ciudad con una atmósfera desvanecedora. Es de mañana y el sol ilumina las calzadas por donde las personas salen. Afuera los niños corren de un lado a otro, dotándome de un aroma que huela con el viento, acariciando cada morada conformada, cuadrada, encajada, armonizada. Aquí, en este metro cuadrado, empieza mi día. En cada persona se reproduce la ciudad, casas, tiendas, escuelas, lugares insospechablemente existentes. Allí, como todos, me descubro, rebotando en la inercia de los ángulos rectos, descubriendo un poco de los colores que me manifiesta en el trasluz de mis ojos. Nos lleva de una esquina a otra, sin medio de fuga. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, encajados en una superficie octagonal. La ciudad nos une en conjunto y subconjuntos. Nos rodea y nos deja solos, incapaces para poder respirar, sin que alguien sienta tu aliento, o que alguien se agite si tú no te agitas. Nos envuelve en su rigidez mecánica. Mueos, martes, mgoz, anti-solar y enarca. Mueos, mantenculos desejo. Mueos, martes, m mining,zers, cabezas. Mueos, pasos de encabeza. Mueos e dulce, supervíte...! Y, barcos de v nin cuatro cuadrados, La imaginación me dice que no podría ponerle pausa a esto Siento que no sería capaz de sujetar el compás curvilíneo que las huellas de la masa me transmiten Que no iría al ritmo de cada aliento Mis ojos dibujan un disturbio repentino, haciendo el territorio más hostil Mi mente no es capaz de aguantar el peso de los latidos de mi alma Esta cadencia me fue sellada en el vacío de mi existencia, por el perfil de lo común Derecha e izquierda, no podemos salir En cada palpitación, respiro y pasada, me veo Podría decirme que la ansiedad que siento en mi corazón es el agotamiento Mentira Anhelo el día en que finalmente pueda evadirme de esta caja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!